Muy, muy buenos días. Bienvenidos a su programa El Verdadero Amor Espera. Es un honor y un gusto estar con todos ustedes ya que estamos preparando esta maravillosa fiesta de Pentecostés. Te quiero agradecer que te quedes en este tu programa El Verdadero Amor Espera. Yo soy Cristi Landeros y el día de hoy vamos a hacer esta oración en nuestro corazón, en nuestra vida para, bueno, si puedes ir hoy a la vigilia de Pentecostés sería maravilloso, pero qué mejor que nos mantengamos en nuestra vida diciendo abundantemente ven Espíritu Santo, ven a mi corazón, ven a mi vida y por favor llénala, cámbiame, transfórmame, etcétera. Bueno, vamos viendo. Primero, permítanme decir lo siguiente. ¡Ay, Dios! Quedé totalmente tapada, pero está bien. Por medio de tus estrellas durante esta transmisión puedes ayudarnos a seguir iluminando vidas y que más personas sean apoyadas en Valora AC. Somos una asociación civil sin fines de lucro donde apoyamos por medio de asesorías, apoyo psicológico y orientación espiritual, charlas y conferencias, además de nuestros programas de formación a las personas que más lo necesitan. Mil gracias. Te mantendremos a ti y a toda tu familia en oración por, digo, con nuestras misas y las horas santas. Que Dios te bendiga. Muchísimas gracias por estar aquí. Y sí, efectivamente, Valora es una hermosísima casa que sirve a muchísimas personas de diferentes maneras. Eso es lo maravilloso. Y bueno, pues aquí no tenemos fines de lucro. Es nuestro plus, ¿verdad? Que realmente no se busca sino lograr el bien de las personas. Entonces, aquí estamos y vamos a dar inicio. ¿Qué te parece si platicamos un poquito los elementos que tenemos que tener presentes para Pentecostés? Pero antes de ello, vamos a realizar alguna de las oraciones que tenemos por aquí para invocar al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, oh Santo Espíritu, llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas y renovadas la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo. Concédenos, según el mismo Espíritu, conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues esto es excelente, muchachos. Tenemos que amar mucho al Espíritu Santo porque es fundamental. Hay que prepararnos para recibirlo y que sea vida en nosotros. Primero, bueno, todavía esta tarde-noche es la vigilia. Muchas veces podemos tener esta experiencia, ¿verdad? De encontrarnos nuevamente con Él, de reencontrarnos. Ya sabemos que pues lo hemos recibido desde nuestros sacramentos, pero es importante prepararnos para la celebración de hoy. Bueno, estamos literalmente a unas horas para llegar a celebrar este que va a ser el domingo más importante del año después de la Pascua, ¿verdad? Y pues litúrgicamente es una maravilla, pero habitualmente pues se prepara ya la iglesia reunida con una vigilia. Entonces, bueno, en algún momento lo pueden hacer de toda la noche, lo cual es una maravilla y tal vez hay comunidades donde lo hacen unas cuatro o cinco horas el sábado. Bueno, está muy bien según las necesidades, pero bueno, tenemos que activar, vivir esta relación que existe directa entre pues ser cristianos, ¿verdad? Y tener al Espíritu Santo en nosotros. Y bueno, recordemos que hemos venido de una preparación para la Pascua que se llama cuaresma. Luego viene pues la Semana Santa con esto, el trido pascual, que es lo más importante para nosotros. Y después tenemos una celebración de una cincuentena pascual que es pues como un solo día. La dicha se desviva por estar con Jesús resucitado. Después viene la ascensión, porque es necesario que Jesús, nuestro amado Señor, suba a los cielos para ser glorificado como debe de ser, ¿no? Y aparte, bueno, pues también nos se hace realidad la promesa del Espíritu Santo que se había tenido desde el Antiguo Testamento, que como lo dice espléndidamente el Evangelio de San Juan, al describir la muerte de nuestro Señor, dice e inclinando la cabeza entregó su espíritu. Y bueno, pues en Pentecostés es donde sucede precisamente la abundancia, la presencia, que nuestro ser se ha habitado por el Espíritu Santo. Entonces, bueno, pues recordemos que los dones y frutos del Espíritu Santo, pues llegan a todos los fieles de diferente manera. Y bueno, eso es algo impresionante. Entonces, una vez que tenemos al Espíritu Santo, se reciben los dones, entonces los hacemos nuestros, ¿no? O sea, decimos, sí, este es mi don y lo hacemos parte de nuestras vidas para el servicio. Entonces, es importantísimo llegar preparados a esto. Propuestas, ¿no? Para llegar a Pentecostés. Abre tu mente y tu corazón a la acción del Espíritu Santo. Miren, hay personas que de pronto me dicen, no, yo a qué voy ahí, nada más cantan y bailan. Mira, si cantamos y bailamos es porque el corazón desborda amor y porque con todo nuestro ser alabamos al Señor. Quítate las vergüenzas, quítate de estar criticando, déjate conducir por el Espíritu y pues entrégate a Él, ¿verdad? Finalmente, sí, sí es importante que sobre todo nuestra mente y nuestro corazón se abran. Decir esta noche, querido, querido Señor Espíritu Santo, Señor y dador de vida, te recibiré sí o sí porque no voy a poner ningún límite. Entonces, hay que estar listísimos, listísimos para que, bueno, sea realmente este momento que estemos ampliamente conscientes para recibir al Espíritu Santo. Entonces, hay que rogarle ya desde este momento que nos haga sus apóstoles fieles en este mundo. Decirle al Espíritu Santo, por favor, Espíritu Santo, concédeme ser un apóstol fiel de Jesucristo, ser un promotor de su amor, ser un servidor de los demás, que sea yo una lámpara encendida para que los demás puedan caminar, pero que mi luz sea precisamente la tuya, ¿no? Yo no tengo luz, Señor. Ven tú y lléname, lléname de tu luz, de tu fuego, etcétera. Entonces, hay que aceptar que a veces tenemos una visión tan corta, tan corta, ¿verdad? Bueno, pues para eso después vamos a ver el discernimiento, etcétera. Pero muchas veces nos cerramos a descubrir lo que Dios quiere para nosotros. Y muchas veces también en esta velada podemos hacer una, pues sí, un proceso de plantearle nuestra vida al Señor y preguntarle, ¿qué quieres tú de mí? Sé que me das tu Espíritu Santo y yo lo acepto, lo recibo amorosamente, pero déjame saber qué es lo que debo hacer yo y permíteme saber cuándo estás actuando tú para dejarme conducir suavemente por ti. Dame tu Santo Espíritu, Jesús, Espíritu Santo, ilumíname para que pueda yo ser fiel y amoroso seguidor tuyo. Bueno, esa es la primera recomendación. Abrir nuestra mente y corazón. Segunda recomendación, un servicio. Entonces, hay que saberlo. Si estás bautizado, si estás confirmado, pues ya tienes al Espíritu Santo. Entonces, es importante que también nosotros hagamos un servicio. ¿Cuál es el primer servicio? Bueno, pues siempre orar para que otros reciban al Espíritu Santo. Si estás en alguna comunidad donde se requiera que participes, ofrécete, por favor, porque nosotros no somos solo, sino estos canales del acueducto para llevar el agua de la vida a los demás. Nosotros no somos el agua, pero servimos al agua de la vida para que llegue a los demás. Entonces, esta es una oportunidad excelente para evangelizar. Mira, muchas veces en nuestros retiros llevamos a unos ponentes extraordinarios, muy buenos, con muchísima preparación, muy convincentes, etcétera. Pero déjame decirte que lo que muchas, muchas veces me han dicho los muchachos después del retiro. Es que definitivamente los temas fabulosos, pero que lo que más les impresionaba es ver a otros jóvenes como ellos sirviendo el retiro, lavando platos, lavando baños, cargando cosas, haciendo dinámicas, haciendo juegos, etcétera. Entonces, el testimonio abona o prepara el corazón para recibir la semilla profunda de la palabra. Nuestro testimonio da frutos también. Entonces, es a veces que se cuestiona el otro. Bueno, es que esta persona, ¿qué le pasa? ¿Qué le ocurre? ¿Qué le acontece? ¿Por qué deja su casa, su bañito cómodo, su camita sabrosita para venir a estar encerrado un domingo o una vigilia de pentecostés aquí sirviéndonos? Entonces, eso cuestiona mucho, mucho a las personas. Entonces, hay que invocar al Espíritu Santo porque de otra manera no podemos servir. Definitivamente es fundamental que para empezar nosotros le digamos al Espíritu Santo, me pongo a tu disposición en este momento de servicio. también hay que entender que bueno, hoy, hoy es la fiesta litúrgica y hoy hay grandes momentos en las veladas de pentecostés, pero hay otras situaciones en que el Espíritu Santo sigue actuando, pues ¿quién le va a poner jaula al Espíritu Santo? Pues nadie puede, señoras y señores. Entonces, en cualquier momento hay que estar a su disposición. Otro punto importante que necesitamos vivir para preparar este pentecostés es ser un auténtico testigo del Evangelio. Bueno, pues tenemos que tener presente en todo el mundo que el pentecostés se trata de vivir el Evangelio. Y pues siempre haciendo la invocación al Señor diciéndole, Señor Jesús, envía tu Santo Espíritu sobre mí. Y preguntando, ¿qué habría hecho Jesús en esta situación? Pero el verdadero Jesús, ¿eh? Porque luego el mundo nos engaña y entonces queremos ahí un Jesús que atengue, un Jesús que les hace, como te diré, el juego a todas las ideologías de este mundo. Y no es así. Es como nos lo hemos visto últimamente que nos señala el Papa. Sin caer en ideologías, como las llama el Papa, las llama colonizaciones ideológicas. Por ejemplo, Papa Francisco atendiendo a la misericordia. Por algo estamos preparando el gran jubileo, ¿verdad? del 2025. Y aquí en Guadalajara, estamos transmitiendo desde Guadalajara. Aquí en Guadalajara, Jalisco, en esta arquidiócesis, pues estamos en la gran misión de la misericordia. Entonces, con la misericordia, y la misericordia incluye la verdad, incluye no dejar al otro en el error. la misericordia incluye, claro, claro, no juzgar, desde luego que no juzgar, por supuesto, muy de acuerdo, no descartar, decir la verdad completa, no utilizar al otro, hacer la auténtica promoción humana, hacer la auténtica participación ciudadana, por ejemplo. Ah, caramba, pues vamos a dar a ese punto, ¿verdad? Bueno, pues es el Espíritu Santo quien debe guiarnos en todo este testimonio para que cuando nosotros realicemos algo, preguntándonos qué hubiera hecho Jesús en mi lugar, en esta situación, bueno, pues con una debida formación tendríamos un camino recto, ¿verdad? De por a dónde va nuestro testimonio. Y entonces, con toda la fuerza del Espíritu Santo, por así decirlo, nosotros nos ponemos en los huaraches de Cristo Jesús y nos convertimos en sus heraldos, en sus periodistas, ¿no? En los que llevamos la buena noticia a los demás. Entonces, bueno, pues hay que tener presente que también, fíjate, es que es un bucle sin fin, ¿no? Esto de vivir en vínculo con el Señor. Descubres algo, vives algo nuevo y te lleva como en camino ascendente, ¿verdad? Pero finalmente se va, regresa lo mismo, pero sigue. Entonces, va para arriba, ese bucle sin fin. Bueno, ¿por qué? Porque entonces necesitamos pedirle los dones, pues para llevarlos a los demás. Y para tener los dones, bueno, pues necesitamos tener un encuentro con el Espíritu. Para tener un encuentro con el Espíritu, entonces necesitamos salir al servicio de los demás. Entonces, te das cuenta, esto quiere decir que vamos personalmente, cada individuo, cada cristiano lleva su propio caminar a su paso, pero debemos de ir tomados de la mano de nuestras autoridades eclesiásticas. ¿Para qué? Para ir al mismo sendero. Entonces, reconocer que cada quien va a tener diferentes dones y carismas y que todos son dados para que sea edificada la iglesia, a edificar la iglesia, a edificar, sí, 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 porque somos sus constructores, porque somos sus ladrillitos. Entonces, bueno, pues a ver que vamos caminando juntos. Otro punto importante es tener esperanza. Entonces, para vivir una velada de pentecostés y para vivir con el tomados de la mano, ¿verdad? Podemos decir del Espíritu Santo. Bueno, pues necesitamos dejar de lado nuestros propios motivos, proyectos, planes y saber que nuestra gran esperanza con mayúscula es que Cristo reine y nosotros perseverar hasta alcanzar la vida eterna. Bueno, la vida eterna la vamos a tener, pero ¿dónde la vamos a pasar? Chiquillos, esa es la diferencia de qué lado del río, ¿verdad? Bueno, entonces, saber que también pedimos el Espíritu Santo para esta vida porque queremos llegar a la otra, a la siguiente. Esto es lo importante. Entonces, quitarnos tanto para la velada de pentecostés como para nuestra relación con el Señor. Necesitamos quitarnos tantas ideas de nosotros mismos, inclusive, de cómo ha de ser la salvación, de cómo ha de ser la iglesia, claro. Sí, 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 se vale participar, se vale hablar cuando es necesario, etcétera, pero muchas veces tenemos una idea muy cerrada, muy cerrada, y que a nosotros nos puede parecer bien, bien brillante, brillante. ¡Ay, qué maravilloso soy! Pero ¿sabes qué? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos pide? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos reclama? ¿Por dónde nos quiere guiar el Espíritu Santo? Entonces, bueno, pues necesitamos renunciar a nuestras propias ideas para dejarnos conducir por el Espíritu Santo. Tal vez el Espíritu Santo te desea dar un don específico y tú lo has rechazado. ¡Ay, qué fuerte! Entonces, dile al Espíritu Santo con toda humildad lo que tú quieras, Espíritu Santo. Mientras sea para mi salvación, ¡vámonos! Lo acepto. Y no te me hagas como algunas personas, ¿verdad? Que de pronto van a cursos y talleres en búsqueda de dones. No, pues, ¿quién le va a dar órdenes al Espíritu Santo? No seamos inventivos, muchachos. No nos pongamos muy creativos. Nos ponemos a disposición del Espíritu Santo. Con toda humildad le pedimos que nos dé lo necesario para nuestra salvación y para el servicio de la iglesia. Y él nos dará lo necesario y va desde lo más humilde y sencillo, muchachos. El don de quedarnos callados. ¡Vámonos! El don de no criticar. No se ven, ¿verdad? No son de los dones. ¡Uh, qué maravilla! Pero, ¡ah, cómo hacen bien! ¡Ah, cómo se necesitan! ¡Ay, cómo sabe el Espíritu Santo qué es lo que nos tiene que dar! Bueno, pues, es que él es el Espíritu Santo. Hay que dejarnos conducir por él y decir, Señor, bueno, pues, soy limitado. ¿Qué te parece si nos vamos pasito a pasito, verdad? Ayúdame con lo que puedo ir asimilando. Me adhiero a tu proyecto. Sé que me vas a dar conforme sea necesario. Y ayúdame a aceptar todo lo que me das, que es demasiado. Bueno, otro punto importante para preparar este Pentecostés, pues, necesitamos orar, orar en familia, con nuestro novio, con nuestro esposo, con amigos o solos. Porque, bueno, precisamente la oración es uno de los frutos, se puede decir, del Espíritu Santo, porque quien lo tiene puede orar. Y también, pues, se ora para pedir más Espíritu Santo. ¿Qué es lo que nos hace falta? Nos está haciendo falta terriblemente como iglesia, como sociedad, ¿no? Tantos bautizados que hemos extinguido el fuego del Espíritu Santo en nosotros porque no queremos dejarnos conducir por él. Entonces, la sociedad, pues, está en manos, si nos va bien, si nos va bien, la sociedad está en manos de criterios humanos. Pero hay muchos signos de que no estamos en manos de criterios humanos, ¿no? Simplemente todo lo que no es de Dios tan intensamente, ¿no? Como la violencia desbordada, como tantas personas que les privan de la vida a otros desde el vientre, pasando por la niñez, tanto maltrato a niños que uno dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que alguien se atreva a dañar a un niño? ¿Cómo es posible? Es que no se entiende. ¿Quién es capaz de hacerle algo así? Bueno, pues, porque nos falta Dios. Y al faltarnos Dios en la vida, todo se nos trastoca, todo, todo, todo. ¿Quién es capaz de desaparecer a una persona? ¿Quién es capaz de negar un servicio público para que voten por otra persona, etcétera? Todas esas cosas, injusticias terribles, bueno, es porque no está actuando el Espíritu Santo en nosotros. Casi te puedo decir casi 99.99% que la mayoría de las personas que causan daño, por ejemplo, en las clínicas donde van, deberían, deberían cuidarse la vida del bebé por nacer, yo casi te puedo asegurar que el 99% están bautizados o del 99% de las personas que hacen los levantones, que desaparecen a otros, están bautizados. O todas estas personas que participan en toda la pornografía, de seguro, de seguro la mayoría están bautizados. Todas estas personas que participan en este tráfico, comercio ilegal de personas para diferentes fines, pues nos falta Espíritu Santo. Pero también nos falta Espíritu Santo cuando soy patrón y no doy lo necesario, lo justo a mis trabajadores. También me falta Espíritu Santo cuando soy trabajador y no trabajo como debo trabajar. También me falta Espíritu Santo cuando le pongo la basura a la vecina. También me falta Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando hago trampa en el examen, tarán, tarán, bueno, a ver, ahí está. Entonces hay que ahorrar mucho, decirle al Espíritu Santo, mira, me siento con todos estos límites, todas estas oquedades, huecos en mi vida. Siento que tengo, este, qué sé yo, vamos a decir de una manera, micosis espiritual, algo así, ¿no? Cáncer espiritual, enfisema pulmonar, ándale, eso queda bien. Porque finalmente el Espíritu Santo es el ruaj de Yahvé, es el hálito de Dios que nos inspira, que nos da el alma. Y muchas veces por todo lo que hacemos equivale a que somos unos fumadores terribles, ¿no? Con todas estas cosas que hay hoy, que aparte del cigarro, de tabaco, hay tantas cosas, ¿no? Como ciertos artículos que generan un spray dentro de la persona y crea un daño espantoso porque lleva metales pesados y no sé cuántas cosas. Bueno, pues fíjate nada más, nuestro ser está hecho para el aire del Espíritu Santo y con todo lo que vivimos es como que usamos estos cigarrillos, estos bateadores que hacen que nuestros pulmones queden pues como piedra pomes, ¿no? Así, fema. Bueno, la piedra pomes o como, sí, es una piedra que se usa aquí en Jalisco, que es porosa, ¿verdad? Pero dura, pero ayuda para tallar algunas superficies, ¿no? Este, pero bueno, pues es dura y está, no, no, pues no tiene vida, pues así están nuestros pulmones espirituales, nos falta el aliento de Dios. Entonces, pues hay que ponernos en presencia del Señor y decirle cómo estamos tal cual y lo que necesitamos en nuestras vidas. También, pues tal vez se pudieran pedir algún don específico, sobre todo pide dones que te encaminen a tu virtud. Mira, que hay personas que se pueden sentir muy gozosas de tener algún carisma determinado, por ejemplo, que por cierto, los carismas los califica la autoridad de la iglesia, ¿eh? Y no es que yo diga, ah, es que yo tengo el tal carisma. No, hombre, ¿qué te va a pasar con eso? Lo comento específicamente porque en Evae, por ejemplo, en nuestra arquidiócesis, tenemos que presentarle cada movimiento. Por cierto, si eres de algún movimiento, asociación, que reúna determinadas características, como que estás en varias parroquias, o tienes cierto número de personas, bastantitas, entonces necesitas acercarte a los sacerdotes y buscar tu reconocimiento como movimiento diosesano. Y entonces, entre lo que te solicitan es que describas tu carisma. Y la autoridad eclesiástica, o sea, el obispo, la califica y dice si es carisma o no es carisma, porque yo puedo decir, no, es que yo tengo el carisma de, qué sé yo, ¿no? De cerrar los ojos y voy por la vida diciendo semejante cosa. Cuando un carisma es un don para la evangelización y puede ser que, en mi caso, ¿no? Por ejemplo, que se tenga el carisma de nosotros, que es la castidad, fíjate, nosotros tenemos esa bendición que nuestro carisma del grupo sea una virtud. Entonces, bueno, vamos a suponer que el carisma de nosotros sea, no sé, dar de comer al enfermo. Obviamente es una obra de caridad, ¿no? O sea, definitivamente, pero ¿sabes qué? Que si no se cuida para que sea virtuoso, entonces alguien que esté con todo ese carisma puede no llegar al cielo. Esto es fuerte. Puedes tener un carisma, inclusive un don, y no llegar al cielo. ¿Por qué? Porque necesitamos asumirlo conscientemente. Entonces, si voy a hacer la caridad, entonces voy a hacer todo lo necesario para que mi persona sea transformada. Igual que en la castidad, finalmente, ¿no? Tengo que ser coherente primero yo. Y eso me va diciendo, tienes que avanzar en este caminar hacia tu santidad, trabajando tus virtudes. Entonces, bueno, si me permites un consejo, dile al Espíritu Santo que si es necesario un carisma, tú lo recibes, nomás que te explique cómo lo vas a vivir. Y también, pues, básicamente, si vas a pedir dones, que está bien pedirlos porque, pues, Dios le gusta que le pidamos cosas grandes. Yo te sugiero, de corazón, que le digas al Señor que si quiere darte el don de discernimiento de espíritus, el don de lenguas, que si quiere darte el don de sanación, etcétera. O varios que hay así muy impresionantes. Puedes decirle que sea lo que él quiera. Pero que tú humildemente le pides la humildad, la obediencia, la discreción, la prudencia, la castidad, la templanza, la laboriosidad, el don de contemplarlo. Por ejemplo, pide aquello que te va a transformar a ti. Por favor, pide. Hay que pedirlo así. Y decir que aceptas lo que él te dé para el servicio de los demás. Que yo quiero estar en el ministerio de canto. Ah, muy bien. Pero eso, sirve para tu santificación y sirve para la santificación de los otros o solamente quieres, pues, que tu ego sea ahí glorificado y ensalzado. Bueno, son las cosas que necesitamos ir teniendo en cuenta. Les quiero agradecer que estén aquí. Y si nos pueden regalar un like o un corazoncito, un me agrada o no me agrada, o compartirlo, yo se los voy a agradecer muchísimo. Porque entonces Facebook va a decir, oh, qué interesante. Los temas de este canal suscitan diálogo. Ah, entonces se los voy a ir proponiendo a otros y eso. Así funciona Facebook. Así son los algoritmos. Hagan de cuenta que Facebook tiene sus programas para estar checando las reacciones, estar checando comentarios y si se comparte. Y entonces dice Facebook, ah, entonces esto les gusta, pues se los voy a llevar a los demás. Entonces, lo que gusten, compartir, si me pueden comentar cuál don del Espíritu Santo tienen, cuál han pedido, cuál han visto, cuál se necesita en el mundo. Por favor, díganoslo. También, bueno, les agradezco a su supiedad, que dice buen día, Cristi, muchas gracias. También a Norma Garza Garza, que dice gracias. ¿De dónde nos ves, Norma, querida? Suena como que del norte. Ah, dice gracias por el tema. Muchas gracias a ti, Norma. Rafael Omelid, ¿de qué manera el Espíritu Santo nos configura con Cristo Jesús? Ahorita voy para allá. ¿Saben qué? Yo creo que van a ser dos temas, ¿eh? Porque sí que está padrísimo. Hay que, pues, mantenerse en el Espíritu. ¿Cómo obra el Espíritu Santo en nuestra persona para amar a Dios Padre? Y también, soy de Tonalá. Ah, mira, Norma, soy de Tonalá, Jalisco. Bendiciones, muchísimas gracias. O sea, mira, yo ya andaba diciendo que eras del norte, este, porque ya de ser de los Garza Garza García. Bueno, pues, ahí está. Bendito sea Dios que eres de Tonalá, Jalisco. Y también nos pregunta Rafael, ¿a través de qué medios el Espíritu Santo realiza su labor santificadora? Muy bien. Bueno, pues, ahorita nada más platiqué como la preparación para el Pentecostés, que es importante. Es importante, como en todo hay que prepararnos. Hay que llegar a él, digo, definitivamente sería muy valioso que, pues, como comunidades eclesiales, tuviéramos más días de preparación para el Espíritu Santo, para Pentecostés. Hay algunos lugares donde se hace una novena, un trigo, ¿verdad? Pero si es lo que podemos hacer, pues, mira, hoy tú prepárate para ello. Si Dios te concede ir esta noche a una velada, aprovecha, aprovecha. Hay lugares donde tal vez, pues, no haya comunidad suficiente, etcétera. Bueno, no sé. Pero si se puede, adelante, ¿verdad? Hay que acudir. También nos dice Norma. Sí, está muy nutritivo todo esto que nos estás diciendo. Muchas gracias, Norma. Hoy tenemos una gran fiesta. Así es. Nos dice también Dara Alarco. Necesito el don de la sabiduría. Buenos días desde Colombia. Pero acepto los siete dones que el Espíritu Santo me quiera dar. Amén. Dora, 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 Dios te bendiga. Qué bueno que Dora eres adoradora y que te pones en presencia del Señor. Eso es lo que tenemos que decir. Cómo necesitamos, necesitamos sabiduría. Muy bien, Norma Garza. Yo estoy en el movimiento de la renovación carismática. Excelente. Que, por cierto, miren, muchas veces, a veces como católicos nos, muchas veces, a veces que digo, bueno, he escuchado que con frecuencia personas piensan que solamente el movimiento de renovación carismática tiene la facultad o la exclusividad del Espíritu Santo. Bueno, ellos tienen el carisma de ser adoradores del Espíritu Santo y de ser sus promotores y de alabar al Señor con ellos, etcétera. Yo he visto en mi experiencia donde hay carismáticos, hay muchísimo servicio en otras áreas donde no es exclusivamente una actividad de carismáticos. Pero a lo que voy también es que cualquier actividad de la iglesia es por una fuerza del Espíritu Santo, por una actividad del Espíritu Santo. Entonces, la renovación carismática significa precisamente, en lo que les decía hace un momento, el carisma es un don para el servicio. Entonces, donde hay un servicio de la iglesia, hay un carisma del Espíritu Santo. Y necesitamos revalorarlo, asumirlo, amar ese carisma, porque, acuérdate, si lo usamos bien, es para salvación. Y si no lo usamos bien, pues, ¿a dónde vamos a parar? Dice el poeta de Michoacán. También dice, y es mi primer pentecostés, Dios es sano. Bueno, ah, muy bien, Norma, gloria a Dios, vas a estar en el Santuario de los Mártires. Y sí, definitivamente es una experiencia que renueva y da fuerzas. Bueno, voy a tratar de contestar algunas de las preguntas del señor Rafael Omelí, también, pues, sabiendo que no inventamos nada. Si tú quieres conocer al Espíritu Santo y dices, pues, ¿qué tanto hacen de pentecostés? ¿Por qué? ¿Por qué? Y que piensas que somos fanáticos los que adoramos al Espíritu Santo. Si piensas que somos fanáticos los que nos dejamos llenar de su alegría, porque también eso nos hace falta, mucha alegría del Espíritu. ¿No? Gozo y paz del Espíritu nos hace falta. Bueno, pues, ven a un pentecostés para que te llenes de él. Si quieres llegar preparado, ¿verdad? Conoce lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica. Yo soy promotora del catecismo y no soy catequista. Quisiera hacerlo, pero no lo soy. No puedo, no tengo tiempo, sobre todo. Pero, bueno, básicamente nuestro catecismo fue forjado por, pues, grandes hombres, ¿verdad? O sea, Papa Juan Pablo II, Papa Benedicto XVI y colaboradores suyos también una chulada. Entonces, el artículo, bueno, el catecismo contiene cuatro partes. Una de ellas es, pues, en qué creo, ¿no? Básicamente, creo. Y, bueno, para saber en qué creemos, el catecismo sigue la secuencia del credo, precisamente. Entonces, cuando llegamos a la parte que dice creo en el Espíritu Santo, estamos en el numeral 687. Creo en el Espíritu Santo es el octavo artículo del credo. Bueno, muy bien. Entonces, el Espíritu Santo es, se puede decir, un gran desconocido. Pero es desconocido, ¿por qué? Bueno, pues, porque necesitamos primero aceptar a Cristo como nuestro Señor para poder recibir al Espíritu Santo y conocerlo. Este, el número 687 del catecismo nos dice que es una discreto, es un discreto, un ocultamiento tan discreto, propiamente divino, para que se comprenda por qué el mundo no lo reconoce. Entonces, tú dime qué tanto eres de Cristo y te diré cuánto reconoces al Espíritu Santo. Entonces, tal vez tú me puedas decir, no, pues no, ay, perdón, me dio hipo, no conozco al Espíritu Santo. Bueno, yo te preguntaré, ¿conoces a Cristo? ¿Lo has aceptado como tu Señor? Y entonces, ahí es donde viene el punto central, ¿no? Hay que buscar un encuentro personal con Cristo, cualquiera que sea el estilo de retiro o de curso de evangelización o curso de, ¿cómo le llaman? Recuérdame, le están llamando ahorita a el seminario de vida en el Espíritu Santo, ¿verdad? Así le están llamando ahorita. Bueno, busca un encuentro con el Señor Jesús en donde, con la sabiduría de la iglesia, que se reúnen varios pasos, donde, pues, ves el mundo en que vivimos, descubrimos en qué consiste el pecado, aceptamos que somos pecadores, aceptamos la necesidad de que nos rediman, descubrimos que el Redentor es Jesucristo, luego lo aceptas como tu Señor, decir, sí, o sea, yo reconozco mi nombre, yo, Cristina, reconozco a Jesucristo como mi Señor y Redentor, y Él debe estar en el centro de mi vida. Entonces, el Espíritu Santo dice, sí, como no, con mucho gusto, y ahí está la acción del Espíritu Santo. Viene del encuentro con Cristo y de la aceptación, que ya es acción del Espíritu Santo, pero para que sea en una efusión, en una profusión, es el Espíritu Santo quien lo realiza. Entonces, quien ha conocido a Jesús va a amar al Espíritu Santo, y el mundo no lo conoce. Entonces, ¿cómo nos da la iglesia al Espíritu Santo? Bueno, primero, en las Escrituras. ¿Por qué? Porque las inspiró el Espíritu Santo. Segundo, en la tradición de la iglesia, de la cual los padres de la iglesia son testigos siempre actuales. Bueno, hay que conocer a los padres de la iglesia. Mira, muchas veces tenemos en nuestras iglesias, parroquias, pues, cursos de Biblia, y lo cual es fabuloso, debe de ser, todos debemos de ir a cursos de Biblia. Pero también debemos de buscar un avanzar en tomar también cursos de padres de la iglesia para conocerlos, para saborearlos. ¿Qué dijo San Irineo? ¿Qué dijo? ¡Ay, Dios mío! Y luego se me hace tan maravilloso como ellos hacían sus sermones, y están debidamente guardados, clasificados, etcétera. Es todo un temazo, lo que nos dicen los padres de la iglesia, y eso nos ayuda a descubrir muchas cosas que sabemos hoy en día y que luego vienen y nos dicen, pero eso no está en la Biblia. No, pero la iglesia lo supo desde siempre. Vaya, pues, si dice San Juan en el Evangelio, ¿verdad? No todo, o sea, muchas cosas hizo Jesús, pero no todo está contenido aquí, porque ni todos los libros del mundo alcanzarían para escribir todo lo que hizo Jesús. Ah, bueno, pues ahí, eso que ni todos los libros se llama tradición, y hay que buscarlo, y hay que conocerlo, y hay que saborearlo. Otro lugar donde encontramos al Espíritu Santo es el magisterio de la iglesia, que él mismo asiste, es decir, lo que el Papa y los obispos nos van diciendo de temas actuales y concretos, miren, yo cuando conocí un poquito más, porque no me considero para nada, para nada una uf, no, 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 lejos de mí, he tenido un acercamiento al magisterio de la iglesia, por ejemplo, en la doctrina social de la iglesia, no, es que te impresionas, te das cuenta cómo el Señor está con nosotros, camina a nuestro lado en las situaciones concretas que vivimos, es Dios aquí y ahora, y la iglesia respondiendo, entonces hay que conocer el magisterio de la iglesia, hay magisterio moral, hay magisterio en doctrina social de la iglesia, etcétera, que hay que descubrir y conocer, por ejemplo, en la encíclica El Evangelio de la Vida, me fascinó cuando yo lo leí, como el Papa San Juan Pablo II va diciendo, desde la cátedra de San Pedro, declaramos que por tal y tal y tal circunstancia, tal cuestión va en contra del proyecto divino, de la dignidad de la persona, daña profundamente esto, y se debe hacer esto, no, 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 es que no te creas tú que no más hay denuncia, hay instrucciones también, entonces cuidadito ahí, porque el Espíritu Santo, bueno, arde, arde porque te lleva a conocer, voltear la mirada y ver a Cristo de verdad, en nuestra realidad. También encontramos al Espíritu Santo en la maravillosa liturgia sacramental, a través de las palabras y símbolos, en donde el Espíritu Santo nos pone en comunión con Cristo, hay que saborear cada sacramento, muchachos, por favor, en estos días, hoy, hoy o mañana, ahí con ordenaciones sacerdotales, hay que pedir mucho, mucho por ellos, por felicitar a nuestros sacerdotes, casi muchos aquí en la arquidiócesis fueron ordenados sacerdotes en esta fecha, o diáconos, bueno, hay que acercarnos a ellos y felicitarlos, pues por fiesta, ¿verdad?, no por fecha, su ordenación, hay que saborear los bautismos, hay que hacerlo bien, hay que escoger bien a los padrinos, hay que darle su realce a cada sacramento, a las bodas, por favor, no nos distraigamos con tantas cosas que el mundo nos manda, que, pues, para que las consumamos, yo no digo que sea malo, ciertamente como humanos necesitamos hacer el festejo, sobre todo preparar el nido, etcétera, pero hay que acompañar a los muchachos para que descubran la liturgia sacramental misma, o sea, cada oración, cada oración, pues, para la boda, o simple y sencillamente, cada misa que vivimos, desde el canto de entrada, hasta el canto de salida, pasando por persignarse bien, por la oración inicial, la oración universal, la oración, este, ¿cómo se dice? La que se dice, ay, se me fue el nombre, la que se dice antes de las lecturas, oración colecta, las lecturas, cómo se enlazan, etcétera, cómo hay diferentes fórmulas para la consagración, todo eso, o sea, hay que saborear el rito penitencial, bueno, todo, 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 hay que ver cómo en la liturgia sacramental, con palabras y signos, el Espíritu Santo nos pone en comunión con Cristo, y definitivamente, cada eucaristía es una efusión del Espíritu Santo, porque quien sino al Espíritu, transforma la materia en el cuerpo y la sangre de Cristo, el pan y el vino, por ejemplo, ¿no? Entonces, ay, esto está maravilloso, otro lugar donde la iglesia nos transmite el Espíritu Santo, en la oración, llámense ejaculatorias, llámese rosario, llámese viacrucis, oración espontánea, oración de silencio, cualquier forma de oración, está el Espíritu Santo, como ya lo dijimos, en los carismas y ministerios, mediante los que se edifica la iglesia, bueno, pues el ministerio de canto, es importantísimo para las celebraciones, para los momentos de evangelización, y más para nosotros, que somos este corazoncito tropical, ¿verdad? Necesitamos que la música nos acompañe, por ejemplo, ¿no? Pero hay más ministerios, y tenemos que valorarlos como tal, los ministros extraordinarios de la comunión, obviamente el sacerdote, que es el ministro, ¿verdad? debidamente ordenado, los agentes de pastoral hacen un ministerio, todos los agentes de pastoral, catequistas, pastoral juvenil, etcétera, pastoral penitencial, todos somos edificadores de la iglesia, y con nuestros carismas, hacemos presentes al Espíritu Santo, por eso hay que caminar bien, y tomaditos de la mano de nuestras autoridades, en los signos de vida apostólica y misionera, ¿cuáles son estos signos? Lo que nos ocurre cuando estamos viviendo la vida apostólica y misionera, yo les platico de un caso, donde fuimos a misionar a un estado de nuestro país, que en su momento, pues era una comunidad pobre, alejada, que para ir pasábamos, pues nos íbamos en tren, tomábamos un autobús, nos bajábamos del autobús, tomábamos una troca ganadera, y luego de la troca ganadera, para pasar un río, no había puente, era un río muy caudaloso en aquel entonces, ojalá que todavía exista, entonces pues había que pasarlo, la troca pasaba sin las personas, las personas se bajaban, nos bajábamos, pero bueno, a mí me tocó quedarme en la troca, gracias a Dios, pero la mayoría se bajaba, los muchachos, los compañeros se bajaban, cruzaban el río, que te llegaba el agua, pues hasta el pecho yo creo, y la troca cruzaba, ya sabían dónde había más piedritas y todo, y ya avanzaba más a la sierra, llegábamos a otro punto, y seguía a caminar, entonces en alguna ocasión fuimos, pues vimos ríos caudalosos, etcétera, arroyuelos muy caudalosos, para la gloria de Dios, pero en otra ida que vimos, pues no había agua, o sea literalmente, tú donde habías visto aquel caudal hermosísimo de agua, veías las piedras secas, secas, así como están nuestros corazones, y, ¿qué sucedió? Pues llegamos, y la comunidad, pues no nos podía recibir, porque no tenían dinero, no tenían cosecha, no tenían ganas de recibirnos, no estaban, no, como emberrinchonados con el Señor, ¿y qué crees que ocurrió? Pues el día que llegamos, empezó a llover, pero tan bonito, unas nubes así gorditas, pachoncitas, a ver, ¿tú crees que tu servidora, la coordinadora, los demás muchachos, de aquel entonces, que ahorita son unos venerables rucos, muchachos viejitos hoy, pero en aquel entonces eran muchachos, ¿podíamos hacer llover? Ay, por supuesto que no, mira, te puedo decir, la mayoría del grupo, ni percibió la realidad, ni la percibió, porque, porque nuestro cerebro, citadino, no entiende las cosas, pues claro, si no había agua, pero, al llegar nosotros, empieza a llover, o sea, yo creo que, dos, tres horas, después de que llegamos, estaba ya la tormenta preciosa, y cuando ya regresamos, ya cruzamos ríos y caudales, a ver, ¿tú crees que eso lo hice yo? Nombre, no, no, o sea, es lógico, entonces, es las personas de aquel pueblo, Soxia Tipan, en aquel momento, interpretaron, sabiamente, que la presencia del misionero de Cristo, traía vida, y que teníamos el poder de Dios con nosotros, imagínate, ellos lo supieron nosotros, mira, pop, 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 esos signos, de vida apostólica y misionera, por supuesto, que es la acción del Espíritu Santo, pues, me podrá decir alguien, no, es que coincidió, es que, es que, es que, bueno, pero, finalmente, dio un fruto de evangelización, más para quienes estaban abiertos, que para los tontitos, que íbamos de aquí para allá, de la verdad, definitivamente, esa fue una realidad, entonces, en los signos de vida apostólica y misionera, pues, la iglesia nos transmite el, al Espíritu Santo, otro punto muy importante donde recibimos al Espíritu Santo, es el testimonio de los santos, donde él manifiesta su santidad, y continúa la obra de salvación, si tienes dudas, lee vidas de santos, te vas a sorprender, cada vez que descubres, descubres santos, tanto del, del año 50, ¿verdad? San, San Esteban, luego, todos los apóstoles, etcétera, San Esteban es el primer mártir, luego, cómo todos sufrieron persecución, etcétera, cómo dieron su vida por Cristo, aunque haya muerto de viejito San Juan, su vida fue para Cristo, luego, el testimonio de los primeros cristianos, hay actas, donde dicen, por eso lo sabemos, ¿eh? Hay actas donde quedó escrito por los romanos, porque gracias a Dios eran muy ordenados, cómo el cristiano enfrentaba la muerte, etcétera, eso, eso está presente, o sea, hay que leerlo para descubrir y saber que Dios actúa, y que dar la vida por Cristo vale la pena, ahora, te vas viniendo, y vas descubriendo, cada vida de santo, es una maravilla, es una maravilla, y descubrir que es un proceso, en el cual el ser humano, sin dejar de ser, por ejemplo, San Francisco de Asís, sin perder su identidad, es totalmente de Dios, y dónde ves a Santa Teresita del niño Jesús, ver que sin dejar de ser Teresita, es totalmente de Dios, y luego nos venimos a más, fechas más cercanas, ¿no? Edith Stein, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, ser santos en medio del holocausto, en medio de un campo de concentración, o San Maximiliano Colbe, o te vienes más a Latinoamérica, y ves a Monseñor Romero, o ves a San Alberto Hurtado, o ves a Juan Diego, o ves a San Juan Pablo II, o ves, o ves, y dices, no hombre, es que la santidad, es dejarse guiar por el Espíritu Santo, y cuando ves sus vidas, descubres cómo Dios actúa en ellos, y puede actuar en ti, y esto es una cosa maravillosa, que el Pentecostés de hoy, dé frutos de santidad, que si no podemos ir al Pentecostés hoy, haz un momento de oración en tu casa, en tu familia, invoca al Espíritu Santo, y si me permites, dentro de ocho días, vamos a seguir con el tema del Espíritu Santo, y después retomamos el tema de la dirección espiritual, que ahí nos habíamos quedado, porque es fundamental, si no conocemos al Espíritu Santo, cómo vamos a tener dirección espiritual, o sea, él es nuestro primer director espiritual, muchísimas gracias por estar aquí, Norma también nos dice, amén, y todo para la gloria de Dios, así es, qué actitudes debemos adoptar ante el Espíritu Santo, la primera humildad, la segunda docilidad, la tercera sinceridad, y pues, dejarte guiar por él para empezar, Norma, Seminario de Vida en el Espíritu, exacto, muchas gracias, permitirle actual, y no extinguirlo, Úrsula, Magali, Díaz Cajo, Sandra, Estefani, ah, ok, invitas a Sandra que lo vean, y muchísimas gracias, sí, es hermoso alabarle a Dios, yo estoy en el ministerio de canto, para la gloria de Dios, y es hermoso darle gloria al rey, con la alabanza, así es, primero Dios, bueno muchachos, pues les invito a que le den un clic a compartir, por favor, tanto en sus redes sociales, para que estos programas lleguen a más y más personas, y pues si nos puedes regalar una reacción, te lo agradezco, y si puedes poner después un comentario, si ves este programa después, también te lo agradezco, y bueno, yo me tengo que despedir, deseándote un feliz, feliz, feliz Pentecostés, que nuestro México del alma, sea lleno del Espíritu Santo, y tomemos las decisiones correctas, si me permites, voy a terminar, con la oración, por las elecciones, que fue confeccionada, por nuestros obispos mexicanos, ellos reunidos, en consejo, pues sí, tal cual, en colegiadamente, pues nos han dado sabias instrucciones, yo te quiero pedir, por favor, que veas ahorita, más tardecito, voy a poner en los comentarios, el, ¿cómo se llama? Un curso, que está en línea, aquí del Arquidiócesis de Guadalajara, son cinco temas, extraordinarios, donde nos invitan, a pensar nuestra, nuestra participación, como laicos, en la sociedad, nos invitan a ver la realidad, nos invitan a discernir, qué es lo que está pasando, nos dan criterios, precisamente, para el discernimiento, y pues también, nos invitan, sobre todo, a que después de la elección, después de la elección, gane quien gane, orar por ellos, y trabajar con ellos, la democracia participativa, una es la democracia electoral, que es fundamental, por favor, necesitamos invitar, a que todas las personas, vayan a votar, necesitamos, que haya una copiosa, copiosa votación, para que haya paz, gane quien gane, que gane con, los suficientes votos, para que no haya, con que, 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 verdad, bueno, para que haya paz, pero después, tenemos que participar, precisamente, democráticamente, incidiendo, en las decisiones, del gobierno, nos representan, sí, los elegimos, sí, aunque no me guste, si gana, gana, y yo tengo que pedir por él, y él tiene que gobernar también, para mí, aunque yo no sea de sus, de sus fans, o más aún, si yo voté por él, y, o ella, y ganó él, o ella, yo tengo que hacerme responsable, porque yo lo puse ahí, con mi voto, entonces, tengo que pedir mucho, por él o ella, y acompañar, me guste o no, participar, como iglesia, como familia, como persona, en las decisiones, de gobierno, y en lo que ocurre, a mi alrededor, eso es fundamental, tenemos que cambiar el chip, ¿verdad? Porque, si no, pues no van a saber, lo que pensamos, ¿verdad? Bueno, entonces, veo que están llegando, más, más saludos, les agradezco muchísimo, saludos desde Perú, ay, tan hermoso, pidan mucho por nosotros, Perú, les debemos mucho a su testimonio, cómo han hecho las cosas democráticas, Dora Larco, bendiciones, Dios y el Espíritu Santo, nos acompañen a todos, amén, también, muy bien, gracias, Úrsula, citas a alguien más, y también, pues, invitas a alguien más, muchísimas gracias, Úrsula, veo que tienes una imagen, en tu perfil, que se ve hermosísima, si puedes, platícame, quién es, qué imágenes, es, porque, muy bien, pues, vamos a pedir por, las elecciones en México, y que toda nuestra Latinoamérica, camine, por, precisamente, por la paz, no puede haber paz, sino hay justicia, y para que haya justicia, pues, necesitamos participar todos, que todos tengamos salud, que todos tengamos educación, que todos tengamos acceso, a los servicios públicos, etcétera, etcétera, gracias, Úrsula, me dice que es, nuestra señora del consuelo, mira, ves, qué hermoso, pues, muy bien, ella, que es la llena de, del Espíritu Santo, y por todas nuestras naciones, especialmente, por México, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Señor nuestro, dueño del tiempo, en este momento crucial, de nuestra historia, nos dirigimos a ti, con humildad, y esperanza, para que guíes, y bendigas, a nuestra nación, permitiendo, que estas elecciones, se realicen, libres de discordia, y violencia, derrama el Espíritu Santo, sobre todos los ciudadanos, inspirándonos, a participar activa, y conscientemente, en este proceso, democrático, que cada voto, refleje nuestro compromiso, con la verdad, y el amor, ilumina a quienes, buscan gobernar, y servir a nuestros pueblos, que los próximos gobernantes, trabajen con sabiduría, para construir, una sociedad basada, en el bien común, la dignidad de la vida, la educación, y la familia, que podamos caminar juntos, en la paz, la verdad, y la justicia, te lo pedimos, por nuestro Señor, Jesucristo, nuestro Señor, y Salvador, el que es camino, de justicia, y solidaridad, amén, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, amén, pues ahí está, nuestros obispos, nos piden que oremos, y en la oración, se pide que se derrame, el Espíritu Santo, en todos los ciudadanos, y pues especialmente, en quienes van, en quienes son gobernantes, y van a gobernar, me está llegando, también a con mensaje, al WhatsApp, me recuerdan, que si deseas comunicarte, con el verdadero amor, espera, que es el movimiento, de jóvenes, a favor de la castidad, de la vida, entonces, bueno, te comuniques con nosotros, a través del WhatsApp, 3 veces 3, 44 33 0 85, 3 veces 3, 44 33 0 85, o nuestro Facebook, es EVAE, Guadalajara Comité, EVAE son las siglas, siglas de, el verdadero amor, espera, bueno, pues si deseas, el, la liga, del curso, para hacer, preparadamente, tu elección, sin que nosotros, sin que la iglesia, te diga, ni partido, ni candidato, por quien votar, escríbeme que quieres, ese material, o la liga, y yo con mucho gusto, te lo mando, Dios te bendiga, y te deseo, un feliz, feliz, Pentecostés, hasta la próxima.